No hay nada mejor que el renacer de la esperanza. Después de perder la final de la apertura ante Atlético Nacional, se cuenta que la líder Preciado y Aldo Leao Ramírez se enfrentaron a golpes en el Camerino, pues la actuación de Ramírez en el partido fue la de un total mercenario. Ramírez estaba en negociaciones para firmar con Nacional en plena final, lo que constituye uno de los peores actos de traición y falta de pundonor en la historia del fútbol colombiano. A pesar de que el resto de la nómina se mantuvo más o menos igual para el torneo finalización, no se puede negar que el aura y el ambiente adentro del equipo estaba enrarecido. Llegan los ignotos Misal Camargo, Gabriel Gómez, César Fousy, y el que es considerado uno de los peores delanteros de la historia del club. El hermano del santo de Casilda, el perverso de Casilda, Leandro Armani. El torneo finalización inicia para Santa Fe el 10 de julio de 2005 con un empate bastante tosco contra Deportes Quindío en el Estadio Departamental de Armenia. Seis días después, Santa Fe gana ante Deportivo Pasto en el Estadio Manuel Calle, no en Bogotá, sino en el Departamento del Meta. Después de esta victoria en Tierras Orinocas, sigue un bache preocupante. Empate ante el campeón de América 11 Caldas, luego derrota ante Atlético Nacional, empate ante Unión Magdalena y dos derrotas ante Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga. A pesar de contar con el mismo equipo que había alcanzado la final en el semestre anterior, Santa Fe no logró replicar su éxito anterior en el inicio del torneo finalización. La falta de consistencia en el rendimiento del equipo y la incapacidad para convertir las oportunidades en resultados positivos generaron interrogantes sobre la preparación física, la estrategia táctica y la mentalidad del equipo. Este periodo difícil sirvió como una llamada de atención para Santa Fe, recordándoles la importancia de la cohesión, la disciplina y el compromiso en el deporte de alto nivel. Llega entonces el momento más tenso para cualquier equipo con una crisis de resultados, la fecha de Clásicos. Cae la tarde del 28 de agosto de 2005, y la situación es muy sencilla. Millonarios ocupa el primer puesto con 18 puntos, mientras Santa Fe está en los últimos puestos con 6 puntos. Faltan 9 fechas para el final del torneo, por lo que cualquier punto es ganancia. Si Millonarios gana, logrará sacudirse de las derrotas ante Junior y América en las fechas pasadas. Si Santa Fe gana, obtendrá una bala de aire para la segunda mitad del torneo. En un partido marcado por la intensidad y la tensión, Independiente Santa Fe logró una victoria crucial sobre su eterno rival, Millonarios, por 1 a 0. El gol de la victoria llegó al minuto 33, cuando Francisco Najera conectó un certero remate que dejó sin opciones al portero rival y desató la euforia en las filas santafereñas. A partir de ese momento, el encuentro se tornó aún más disputado, con ambos equipos luchando cada balón como si fuera el último. El resto del partido fue caracterizado por un juego tosco y rocoso, con constantes faltas y escasas oportunidades de gol. Sin embargo, Santa Fe supo mantener la ventaja con una defensa sólida y un compromiso inquebrantable en cada jugada. A pesar de las dificultades y la presión constante por parte de Millonarios, Santa Fe logró mantener su portería invicta hasta el pitido final, asegurando así una victoria invaluable que los mantendría vivos en la competencia y les infundiría un renovado sentido de esperanza y determinación para afrontar la segunda mitad del torneo. La victoria sobre Millonarios no solo representó tres puntos en la tabla de posiciones, sino también un resurgimiento del espíritu combativo y la capacidad de superación que caracterizan al equipo santafereño. Con este triunfo, Santa Fe demostró una vez más su capacidad para enfrentar desafíos adversos y salir victorioso. La remontada de puntos llegaría inmediatamente después del partido. Un empate ante Envigado para luego ganar ante Boyacá Chico y Atlético Huila. 16 puntos de 36 posibles. Santa Fe todavía no alcanzaba a superar el 50% de rendimiento, pero ya estaba muy cerca de hacerlo. Y justo a tiempo, pues el primero de octubre se jugaría uno de los partidos más infames de la historia del fútbol colombiano, el clásico a puerta cerrada. Es la noche del 1 de octubre del 2005, y en las tribunas del estadio El Campín no hay nadie, solamente un par de pancartas blancas rogando por el fin de la violencia. Un poco de contexto antes de entrar de lleno en el partido. En la década de los 2000, hubo varios incidentes de violencia protagonizados por los comandos azules de Millonarios, la Guardia Albirroja de Santa Fe, el Disturbio Rojo de América y los del Sur de Nacional. A pesar de que la violencia había sido más o menos común desde los años 90, en el 2005 hubo dos incidentes gravísimos. En mayo, durante un partido de Santa Fe contra América, distintos conflictos entre barras se salieron de control y causaron un enorme disturbio tanto adentro como afuera del campín, culminando en el fin de la vida de un hincha. En septiembre, durante el partido entre Millonarios y Deportes Quindío, hubo choques entre miembros de los comandos azules culminó con uno herido y cinco detenidos, además de daños a las graderías. Sin encontrar solución a la violencia, la Alcaldía de Bogotá decidió que el segundo clásico entre Santa Fe y Millonarios no tendría público, ni rojo ni azul. Así, en la soledad del estadio vacío, se lleva a cabo un clásico marcado por la ausencia de pasión y color, pero también por la esperanza de un futuro en el que el fútbol colombiano pueda volver a ser un espectáculo seguro y celebrado por todos. En medio de la oscuridad, persiste la luz de la esperanza de que un día, las gradas vuelvan a llenarse de alegría y emoción, sin temor ni violencia. El juego en el partido del silencio es igual de lugure al estado de las tribunas. Poco o nada pasa en los primeros 40 minutos de partido, Santa Fe trata de ganarlo para ponerse en puestos de clasificación mientras que Millonarios trata de ganarlo para mantenerse. Así, en medio del silencio que envuelve al estadio, el partido transcurre sin mayores emociones ni momentos destacados en los primeros compases. Ambos equipos luchan por imponer su juego y romper el estancamiento en el marcador, pero hasta el momento, la batalla parece estar más en el terreno de la estrategia y la resistencia que en la espectacularidad y la emoción propias de un clásico de esta magnitud. Finalmente, al minuto 42, Luis Llanes aprovecha su velocidad y dispara ante la pobre defensa del arquero Irigoye. Al final del primer tiempo, Santa Fe se pone 1-0. Inmediatamente después del descanso, un tiro de esquina ha paso a un par de rebotes los cuales son despejados incorrectamente por Irigoye. El despeje cae a los pies de Jairo Suárez, que remata salvajemente para poner 2-0 el partido. Para terminar el partido con un poco de humor negro, hay tiro penal a favor de Santa Fe en el minuto 89 partido. Oliveira remata salvajemente y pone el 3-0 ante la mirada atónita Irigoye. Así, en un partido marcado por la ausencia de público y el silencio sepulcral, Santa Fe emerge como el claro vencedor. Qué mal arquero es Irigoye. Victorias por 4-2 ante Deportivo Pereira y por 1-0 ante Atlético Junior. Parece que a pesar de que Santa Fe tuvo un inicio de torneo espantoso, va a clasificar con tranquilidad a la siguiente ronda. Sin embargo, en el momento menos oportuno, llegan una derrota y un empate ante Independiente Medellín que dejan a Santa Fe con 26 puntos antes de jugarse la última fecha. A diferencia de lo normal en un torneo de fútbol colombiano, en este torneo no había ni un solo clasificado en la última fecha. Habían 11 equipos con la posibilidad de disputar los ocho cupos para las semifinales. Los que tenían la primera opción de clasificar eran América de Cali y Deportivo Pereira, que tendrían un cupo asegurado a menos de que perdieran por una cantidad absurda de goles. En cambio, los que la tienen más difícil son Once Caldas y Santa Fe, que tienen que ganar su partido y esperar a que Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga no ganen sus partidos. En medio de la incertidumbre y la expectativa, los corazones de los seguidores de Santa Fe latían con fuerza, esperando un milagro que les permitiera avanzar a la siguiente fase del torneo. Con la historia del club en juego y el destino en sus manos, el equipo estaba decidido a dejarlo todo en la cancha y luchar hasta el último minuto por su clasificación. Así, en medio de la emoción y la tensión, se acerca el momento decisivo, donde el destino de Santa Fe y sus seguidores se definirán los últimos 90 minutos de juego. Con la esperanza en el corazón y la fe en su equipo, los aficionados se preparan para vivir una tarde de emociones intensas y momentos inolvidables en el mundo del fútbol colombiano. 3 y media de la tarde del 6 de noviembre de 2005. Todos los partidos del fútbol colombiano se juegan a la vez. Empieza a moverse la rueda en Santander. Gol al minuto 3 de Atlético Bucaramanga ante Millonarios. Queda eliminado Santa Fe momentáneamente. Un minuto después, en Ibagué, Deportes Tolima pone el 1 a 0 ante Boyacá Chico. También está quedando eliminado el Once Caldas. Con cada gol y cada movimiento en los diferentes encuentros, se intensifica la emoción y la incertidumbre entre los aficionados de todos los equipos implicados en la lucha por los equipos a la semifinal. Cada jugada es crucial, y cada minuto que pasa se vuelve aún más decisivo para el destino de los equipos. Llega el minuto 10 y con él, la primera buena noticia. David Montoya pone a Santa Fe en ventaja ante Real Cartagena, pero todavía no es suficiente para alcanzar la clasificación, pues Deportes Tolima tiene mejor gol diferencia y más victoria. Lo único que le queda al rojo es mantener su ventaja y esperar que o Tolima o Bucaramanga en su brazo a torcer. En medio de esta incertidumbre, el equipo y sus seguidores se aferran a la esperanza y a la fe en que, con determinación y esfuerzo, puedan superar este desafío y alcanzar la clasificación tan ansiada. Se acaba el primer tiempo con Deportivo Cali, Santa Fe, América de Cali, Deportivo Pereira, Real Cartagena, Once Caldas, Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga como los clasificados. Atlético Nacional y Junior luchan encarnizadamente, pues aquel que gane ese partido podría clasificar. Santa Fe, con su victoria, solo puede esperar a que ninguno de los rivales eliminados de una sorpresa. Los primeros 20 minutos del segundo tiempo son tensos pero beneficiosos para Santa Fe. Martín García pone el 1 a 1 en el partido de millonarios contra Bucaramanga. Se cumple uno de los resultados necesarios para clasificación de Santa Fe. Sin embargo, al minuto 65 se vuelve a mover la rueda en contra de Santa Fe. Jair Benítez pone el 1 a 0 a favor de Independiente Medellín que lo sube al segundo puesto de la clasificación y vuelve a dejar eliminado a Santa Fe. Diez minutos después, Medellín pone el 2 a 0 en Santa Marta y con eso asegura su clasificación. Dependerá de Boyacá Chico el milagro que clasifique a Santa Fe. Minuto 75, nada. Minuto 80, nada. Minuto 85, nada. Sebastián Hernández pone el 2 a 1 que elimina Atlético Ucaramanga, pero mientras Deportes Torima esté ganando, ese resultado no importará. Los minutos finales transcurren en medio de una tensión casi palpable, con los corazones de los seguidores de Santa Fe latiendo al ritmo de cada toque de balón. El silencio en el estadio es ensordecedor, roto solo por los gritos de aliento y las expresiones de angustia de los aficionados. Cada segundo se siente como una eternidad. Millones de almas escuchando en sus radios, esperando de que haya una oportunidad para volver a las semifinales. El torneo Apertura había tenido un final deprimente, y lo que menos se quería es que el torneo Finalización también lo tuviera. Que la fortuna esté de su lado, que la victoria sea su destino. En medio de la oscuridad, siempre hay una luz que guía el camino hacia la gloria. Y con esa convicción, los seguidores de Santa Fe aguardan con fervor el desenlace de esta epopeya deportiva, listos para celebrar la victoria con alegría desbordante y orgullo indomable. Que así sea. Y así fue. El estadio El Campín grita de manera inmensa, todos los hinchas despliegan su inmenso amor y asimismo respiran con alivio y alegría. En el estadio Manuel Murillo Toro, al minuto 90 de partido, Wilson Cano pone el 1-1 que elimina Deportes Tolima y clasifica Independiente Santa Fe. Y así, con un grito de victoria que resuena en todo el país, Independiente Santa Fe avanza hacia el futuro con renovada esperanza y confianza en su capacidad para alcanzar nuevas alturas. Que esta historia de resiliencia y triunfo inspire a todos aquellos que la escuchen, recordándoles que, en medio de la oscuridad, siempre hay una luz que guía el camino hacia la gloria. Que así sea, ahora y siempre. Santa Fe es puesto en el cuadrangular B junto a Real Cartagena, Independiente Medellín y Deportivo Pereira. Dos tropiezos en las dos primeras fechas condicionan mucho a Santa Fe, el cual decide responder con una victoria sensacional ante Independiente Medellín. Con cinco puntos, Santa Fe se juega una oportunidad histórica ante Deportivo Pereira el día 4 de diciembre. Si Santa Fe gana, se clasificará la Copa Libertadores después de 26 años. 4 de diciembre de 2005. En una tarde hermosa, se despliega en el estadio El Campín la que era en ese entonces la bandera más grande del mundo. El lienzo de fe, en donde se mostraban los seis títulos de Santa Fe, así como el escudo de Bogotá, funcionaba como antesal al partido más importante del semestre. Rápidamente, el cupo internacional cae a manos de Santa Fe. Jairo Suárez entra para Luis Llanes, y Luis Llanes pasa a David Montoya que desborda la defensa y pone el 1 a 0 en dos minutos de partido. Apenas termina el primer tiempo, la tarde soleada empieza a convertirse en una noche fría. En 20 minutos de partido, Hugo Sánchez remata salvajemente y pone el partido 1 a 1. Con el partido empatado, la tensión en el estadio era palpable y la necesidad de una victoria se volvía más urgente que nunca para asegurar el ansiado cupo internacional. La necesidad lleva a Basílico González a ser una sustitución inesperada. Entra al campo un niño, un jovencito de 18 años llamado José Largacha. Un joven de las inferiores del club ahora tenía la responsabilidad de clasificar a su club a la Copa Libertadores de América. Hay jugadores que no son muy conocidos en la historia del fútbol, pero tienen un solo momento que los define. 30 segundos después de la entrada del joven, Luis Llanes corre espectacularmente para recibir el balón, dejando atrás a dos defensas del Pereira. Una vez adentro del área, Llanes le deja el balón a Largacha. El joven de Istmina no tendría una carrera exitosa, apenas cosechando un ascenso a primera división con Patriotas en 2011. Pero en ese momento, en esa noche de 4 de diciembre, ese joven conectaría el remate más importante de su carrera. Santa Fe 2, Pereira 1. Independiente Santa Fe se clasifica a la Copa Libertadores 2006. Fue un año marcado por la pasión desbordante de sus seguidores, por la entrega inquebrantable de sus jugadores y por los momentos de gloria y desilusión que dejaron una huella imborrable en el corazón de todos los que vivieron esa época. En el torneo Apertura, el camino del Santa Fe estuvo lleno de obstáculos y desafíos. Hubo momentos de incertidumbre y preocupación, pero también destellos de brillantez y esperanza. A pesar de un inicio espantoso, el equipo demostró una determinación inquebrantable al remontar posiciones y llegar hasta la final. Aunque la victoria final se les escapó de las manos, el coraje y la entrega de los jugadores inspiraron a toda una afición que vibró con cada partido, que sufrió con cada derrota y que se emocionó con cada triunfo. El torneo finalización trajo consigo nuevas oportunidades y desafíos para Santa Fe. Con altas expectativas y el deseo ardiente de reimirse, el equipo luchó con todas sus fuerzas en busca de la gloria. Hubo momentos de éxtasis, como la clasificación a la Copa Libertadores, y momentos de decepción, como la derrota en la última fecha del cuadrangular que los privó de alcanzar la final. Pero más allá de los resultados deportivos, lo que realmente define a este Santa Fe de 2005 es su espíritu indomable, su capacidad de levantarse después de cada caída y su amor incondicional por los colores rojo y blanco. Fue un equipo entrañable, adorable e irresistible de amar y admirar, que dejó una marca imborrable en la memoria de todos aquellos que tuvieron el privilegio de presenciar su paso por las canchas. Porque en el fútbol, como en la vida misma, no se trata sólo de ganar o perder, sino de los momentos compartidos, de las emociones vividas y de los lazos que se forjan entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Y en ese sentido, el Santa Fe de 2005 fue mucho más que un equipo de fútbol, fue una familia, un símbolo de unidad y pasión que trascendió las fronteras del campo de juego para convertirse en un verdadero tesoro en el corazón de todos los que lo vivieron.